Rey Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Rey Señor. Recibe, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Rey Señor. Recibe, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Rey Señor. Quiero levantar a ti, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, si usted quiere póngase en pie, el Señor se va a glorificar en este lugar. Aleluya, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, es de ser tu poder, a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús, en lo que harás. Creo en ti Jesús, en lo que harás. Recibe, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Rey Señor. Recibe, recibe toda la honra, precioso Rey Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Rey Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Adorale a Él. Alabale con todo tu corazón. Aleluya.